Así es, así que bueno, escuchamos la sentencia conforme a lo que habíamos pedido y no teníamos duda que esto era lo que iba a suceder, las pruebas fueron contundentes, no había margen a ningún tipo de dudas, así que muy conformes. En todo momento Campos Matos negó el hecho. Bueno, ustedes pudieron conocer el perfil de él, que íbamos a esperar a humanidad, nada. Inmutable siempre, inquebrantable, incomovible, bueno, una persona que no siente remordimiento, culpa. Es lo que se puede esperar. Doctora, Dani, Ana Ibulnes fue víctima no solamente de Campos Matos, sino que ella fue víctima de violencia de género de también sus parejas anteriores. ¿Qué mensaje le dejan ustedes a personas que pueden estar pasando por esta misma situación? A ver, la violencia contra las mujeres es un hecho, es algo innegable, es una realidad, que la vemos todos los días, que nadie nos las cuenta. Ahora, todavía seguimos fundamentando, justificando este tipo de violencia ante miles de discursos negacionistas, y es una realidad. Acá lo acaban de ver. Sí, bueno, eso, que lo vemos, y nosotros que estamos trabajando en esto, lo vemos cotidianamente, lamentablemente. Hoy culmina un juicio, hay una sentencia de reclusión perpetua. Bueno, durante todo esto, como era un delito de instancia privada, muchas cosas no trascendieron. Como abogada, ¿qué es lo que más les sorprendió de este caso? No era de instancia privada, pero sí, había muchas cosas que nosotros por prudencia, tampoco manteníamos ese secreto por respecto a la familia, pero fueron muchas versiones y datos, informaciones que surgían, y una realidad. Lo que más me sorprendió, que es la primera vez, de hecho, le pasó también a los peritos, con amplia trayectoria, de conocer una personalidad tan siniestra. Y es lo que dijimos, o lo que dije en esta parte, en el momento de los alegatos, estábamos frente a un potencial asesino serial de mujeres. Esa es la personalidad, ese es Santiago Campos Mato, un potencial asesino serial de mujeres. ¿Pese a estar la condena, continúa la búsqueda del cuerpo? No, la búsqueda en las probabilidades que teníamos de buscarlo en ese sector, se agotaron todos, por eso nosotros también, apenas empezamos los alegatos, agradecimos esa respuesta humanitaria que le brindó el Poder Judicial a la familia, porque realmente, conjunto con el trabajo que hizo la Secretaría de Ambiente de la Ciudad, de proporcionar toda esa información, y se realizó la búsqueda dentro del lugar donde había amplias probabilidades, pero también teníamos las probabilidades de que iban a estar en un sector que es del enterramiento, donde no se puede buscar. Así que se agotó y se dio la respuesta que requería la familia y la sociedad toda, así que en ese sentido sabemos cómo es el resultado, y bueno, todo lo que se pudo hacer y lo que no se puede hacer. Para que la gente sepa, ¿nos puede hacer una semblanza de Anaí? Anaí es... Haga la semblanza de papá, ¿eh? Bueno, era una chica dócil, trabajadora, amaba a sus tres hijitas, nos amaba a nosotros, se sacrificaba, hacía hora extra para ser titular de maestra, ser titular de jardín de infantes, estaba todo el día trabajando, trabajando para la familia y para que ellas le dieran el título para poder ejercer como maestra, pero no... Un día antes, le llegó un día antes de su desaparición, le llegó que era titular, pero no lo pudo disfrutar. Así que, bueno, nosotros tenemos fe en Dios, por eso estamos fuertes y que ella nos guíe desde el cielo. ¿Hoy se van en paz? Hoy veremos, veremos si nos vamos en paz. Lo que sí le agradecemos al Ministerio Fiscal todo lo que hizo y porque nosotros queríamos aconder cadena perpetua para que este hombre no haga daño a ninguna chica más, ni a ninguna mujer más. No queremos que salga nunca más. Muchas gracias. Gracias.